Una inquietud política por hallar otro camino. Se presentó claramente un obstáculo para seguir haciendo cualquier cosa, que era el tema del endeudamiento. No se cambia de camino tan fácilmente. Y a partir de la solución del tema del endeudamiento, se pudo construir, de alguna manera, un modelo alternativo. La pobreza es hoy lo que era la deuda externa en el 2000. Lo que hicimos legitima nuestra preocupación y nuestro interés en seguir haciéndolo. Desde los comienzos del Grupo Fénix, hace ya 10 años, Benjamín Oppenheim participó entusiasta e ininterrumpidamente en la construcción de un proyecto con mirada mediano y largo plazo y en las actividades de difusión de nuestras ideas a lo largo y ancho de nuestro país. Es muy importante destacar que la Argentina se encontraba en un vacío. Se había fracasado en una política y no había alternativa propuesta. Y que el gran desafío que se nos planteó fue, bueno, qué podemos proponer como alternativa para salir adelante. Yo diría que una característica importante es que nos ubicamos en la responsabilidad de gobierno. Es decir, no nos alejábamos y éramos pensadores independientes, utopistas. Había una utopía interna que se juntaba con un gran realismo. ¿Por qué? Porque buena parte de los que estábamos allí habíamos tenido experiencia de gobierno. Entonces sabíamos cuáles eran los límites que se podían sacar. Pero, como decía el maestro Previch alguna vez, dice, uno tiene que acercarse hasta el borde de la mesa. No caerse, pero no quedarse demasiado lejos. Entonces eso fue, yo creo, lo que hicimos nosotros. Hablar de Benjamín es hablar de un hombre que unió su personalidad de planificador en constante contacto con números gráficos y estadísticas con su sensibilidad de poeta y amante de las artes. Se distinguió por su claro compromiso a la hora de aportar su conocimiento para elaborar propuestas que modificaran la realidad cruciante de los sectores más vulnerables de la sociedad. Es que hay que tener un sistema. No se puede, con una medida, resolver una cosa que tiene de múltiples dimensiones. Es como la pobreza. La pobreza no es un problema de ingreso. Es multidimensional. Es decir, un problema de cultura, un problema de vivienda, un problema de educación, de salud. Entonces es como multidimensional. Es el problema de no persistir, no generar algún tipo de sociedad que haga que la pobreza sea como hereditaria, como transmisible por herencia. Ese es el problema. O sea, que hay un problema sistémico. En sus ya clásicos ejercicios de simulación y consistencia macroeconómica, incorporados a nuestros documentos a partir de diciembre de 2002, agregó a los principios generales del modelo de dos brechas, la fiscal y externa, una restricción adicional. La social, expresada en las falencias en la redistribución de la riqueza con equidad y en la presencia de la pobreza e indigencia que, aunque están hoy reducidas, consideraba una de las asignaturas pendientes más urgentes. Tenemos un modelo de consistencia, matemático, en fin, para ver la consistencia de las distintas propuestas que se hacen y las metas que se pueden alcanzar. En el que presentamos en el 2005 en Santa Fe, vimos que con el 1% del producto se erradicaba la indigencia y se reducía la pobreza un 50%. Es decir, nos preocupamos en eso. Ya en ese momento, ya cuando la economía estaba creciendo, nuestra preocupación era, bueno, aquí sigue habiendo un gran bolsón de indigencia y de pobreza, ¿cuánto costaría, cuánto costaría erradicarlo? Y bueno, llegamos a la producción con el 1% del producto, es decir, desde el punto de vista del llamado a la sociedad, que la sociedad sacrifique, entre comillas, el 1% y se pueda erradicar la indigencia y reducir la pobreza, era evidentemente una propuesta interesante. Yo creo que esa propuesta se tomó y se hizo operativa. Es decir, eso era un cálculo nada más. El 1% del producto y en qué, cómo se hace eso. Con subsidios, qué subsidios. Y entonces yo creo que en parte la asignación universal por hijo, que es un gran avance, es un gran avance. Eso no se puede subestimar. De alguna manera está vinculada con ese tipo de cálculos. Se sacó el miedo de cuánto podía costar. No iba a costar tanto. Su constante dedicación a la promoción de jóvenes economistas fue sumamente exitosa. Siempre se vanaglorió y disfrutó de tener un pequeño grupo que iba variando en el tiempo, de cinco o seis colaboradores, en quienes últimamente delegó la dirección de sus investigaciones con la plena confianza de que su siembra había dado frutos. Lo que estamos haciendo dentro de este grupo del modelo, se reúne acá con varios economistas jóvenes, estamos haciendo un escenario 2010-2016, de modo de llegar al segundo centenario, pero de independencia. Les brindó un hilo, como Ariadna Teseo, para guiarlos en el laberinto de la vida. Un recorrido en el que Benjamín, tras ayudarles a destruir al minotauro de la soberbia, construyó con ellos no solo conocimientos y sabiduría, sino también les transmitió su pasión por la justicia, la honestidad y la responsabilidad social. Creemos que la Argentina puede crecer a una tasa alta y que necesita varias cosas fundamentales. Una es diversificar la producción. Es decir, retomar la idea de la industrialización, diversificar la producción. Dos, mantener los equilibrios macroeconómicos, es decir, los equilibrios que están en el marco de la sociedad, el equilibrio externo, el equilibrio fiscal, el equilibrio cambiario, es otra cosa fundamental. Pero qué, pero qué. El problema, y eso se puede, como dice, simular, simular que se resuelva. Lo que es mucho más difícil de simular cómo se resuelve es el tema de la pobreza. Es decir, de alguna manera, para mí, la pobreza es hoy lo que era la deuda externa en el 2000. Hoy es el palo de la rueda del desarrollo de esta sociedad. Este economista, matemático, poeta y merómano, vivió como deseo, pleno, activo y lúcido. El cambio de la situación que se produce desde el 2002-2003 hace que nuestras discusiones vayan cambiando. Es decir, no son el dibujo de una imagen fija y que se queda en esa imagen fija y dice, esta es la imagen fija, lleguen allí de cualquier modo. No, se va adaptando a lo que está sucediendo en la realidad. Transcurrió sus últimos momentos como lo hizo a través de su vida. Comprometido, siempre fiel a sus ideas y con una sabiduría que se acrecentó a través del tiempo. Voy a incurrir en mi pecado de anécdotas y esta es un poco más fuerte, ¿verdad? Cuando le presentamos al general Perón el plan trienal 73-75, su comentario fue que habíamos hecho un muy buen trabajo en muy poco tiempo, pero que el problema fundamental de la Argentina era encontrar su nicho en un mundo dominado por otras fuerzas más poderosas. Yo creo que a nosotros eso nos plantea también el tema de no solamente decir qué queremos para la Argentina, sino hacerlo en función de este mundo que estamos viviendo. Vivió feliz con su familia, por suerte numerosa. Hoy podemos admirarlo y envidiarlo, porque no solamente vivió de acuerdo a sus ideales, sino que también murió con esa paz del hombre que ha cumplido en su paso por la tierra con una misión. Una paz que se ganó más que honestamente. Yo creo que en un sentido estructural de largo plazo, en la medida en que la visión nuestra es una visión de la sociedad, sí hacemos política. Si uno se pregunta si participamos en la política, desde el punto de vista de que la política es una puja de poderes que se van desarrollando, creciendo y transformando, no. No. No participamos en esa política. Sí participamos en la política desde el punto de vista de uno. ¿Qué es lo que convendría hacer para llevar a la sociedad argentina hacia cierto punto subóptimo? Al escucharlo, al vibrar con su pasión, con su joven entusiasmo y su generosa profesión de fe, nos sentimos orgullosos del privilegio que el destino nos brindó cuando lo introdujo en nuestras vidas. Voy a ser un poco sobrador, en cierto sentido. La mayoría de los miembros del Plan Fénix somos personas grandes. Y hemos hecho esos intercambios a lo largo de nuestra vida. Yo no creo en ese intercambio que se hace el rol de una mesa citando una reunión. Yo creo que el intercambio es algo que se va asimilando, creciendo y capacitando para el diálogo. Y capacitando para el diálogo. En ese sentido, nos falta la audacia, si quieren ustedes, de la juventud, pero tenemos una cierta capacidad de diálogo desarrollada a través de muchos años de docencia, investigación fundamental. Yo creo que el Fénix ha tenido un cierto éxito. Yo no usaría la palabra éxito. Ha seguido siendo de utilidad. Ha seguido siendo de utilidad como diálogo y propuestas, análisis y propuestas de un grupo universitario sin otro compromiso político que, yo diría, el progresismo. Es decir, una posición de progreso económico y social, ¿no es cierto? Y de construcción de una sociedad. De alguna manera, la Argentina está condenada a emprender tareas de reconstrucción cada varias décadas, ¿no es cierto? Nosotros también creemos que estamos en un periodo de reconstrucción de la sociedad argentina. Por un lado, lo recordaremos con nostalgia por su ausencia. Un silencio ruidoso estará presente en cada reunión, pero al mismo tiempo, con la mirada admiradora hacia quien ha hecho de su vida un pasaje útil para sí, los suyos y el país. Música Música ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video